Música Principalmente lo que desarrollamos es una planta bobinadora es como el objetivo que tenemos a finalidad para el momento estamos aplicando una etapa de compensación a un motor DC que implica la objetividad que tiene este compensador de motor DC la finalidad de este compensador es en este momento mantener una velocidad constante como estamos manejando velocidades pero como tenemos una interfaz en la cual estamos aplicando la caracterización de la planta en este momento el motor DC necesitamos utilizar un motor en forma contraria por lo general utilizamos un motor aplicando una electricidad y genera un movimiento mecánico en este momento estamos aplicando lo contrario un movimiento mecánico y generando un voltaje para poder hacer la interfaz gráfica, hacer una comparación y caracterizar la planta al caracterizar la planta nosotros con unos parámetros podemos realizar los compensadores que es lo que tenemos como finalidad este compensador como les digo, mantiene la velocidad constante ya haciendo la comparación me va a mantener ese un voltaje me va a perder un poquito más voltaje al yo aplicar una perturbación a la planta esto para mantener una velocidad constante y puede tener un arrojado con el hilo y como hay una mujer ¡Gracias! ¡Gracias!